Corazón latino, de sangre caliente pegado a tu piel, corazón latino... ¡Ah! Pero si estáis ahí, no os han dicho nunca que hay que llamar antes de entrar. Yo nada, estaba aquí repasando la lección de hoy. Os habrá dado una pista a la canción, ¿no? Vamos a hablar del aparato circulatorio. ¡Empieza otro vídeo de Aprender con Onda! Antes de nada, ¿alguien sabría decirme cuál es el elemento principal del aparato circulatorio? Corazón latino, de sangre caliente pegado. ¡Qué pesada, eh! Lo que te gusta una fiesta. El elemento principal del aparato circulatorio es... ¡La sangre! ¡Sí, ¿a qué es eso?! Te he asustado, ¿eh? ¡Claro que sí! La sangre es un líquido muy importante porque se encarga de llevar a cada parte de nuestro cuerpo las sustancias necesarias para que funcione correctamente. Y además, se encarga de recoger los desechos. En la sangre hay tres tipos de células. Los glóbulos rojos, que se encargan de transportar el oxígeno. Los glóbulos blancos, que nos defienden de muchas enfermedades. Y las plaquetas, que son trozos de células que se encargan de taponar los vasos sanguíneos cuando se produce una herida. La sangre es de color rojo y está siempre en continuo movimiento, y a eso lo llamamos circulación. El aparato circulatorio es el encargado de realizar la circulación. Pero, ¿cuáles son los órganos que lo forman? Pues en el aparato circulatorio intervienen dos elementos fundamentales, los vasos sanguíneos y el corazón. Los vasos sanguíneos son una especie de tuberías por las que circula la sangre. Son muy gruesos y se van haciendo cada vez más finos, como si fueran las ramas de un árbol. Y existen tres tipos. Las arterias, que conducen la sangre que sale del corazón. Las venas, que conducen la sangre hacia el corazón. Y los capilares, que son los vasos sanguíneos más finos. ¿Y cómo es el corazón? El corazón es un órgano con paredes musculosas que impulsa el movimiento de la sangre por todo el cuerpo. Se encuentra en la caja torácica entre los pulmones, un pelín deslizado hacia la izquierda. Y está dividido en dos mitades, la parte derecha y la izquierda. La derecha lleva la sangre a los pulmones y la izquierda al resto del cuerpo. Y a su vez, cada mitad tiene dos cavidades. En la parte superior, las aurículas, a las que llegan las venas. Y en la parte inferior, los ventrículos, de donde parten las arterias. Cada aurícula se comunica con el ventrículo por medio de una válvula. Y esta válvula se encarga de que la sangre siempre vaya en la misma dirección, desde las aurículas a los ventrículos y nunca en la otra dirección. Y ahora nos queda averiguar cómo funciona el aparato circulatorio. Pues el aparato circulatorio funciona gracias a su motor, que es el corazón. El corazón se encarga de que la sangre llegue a todo el cuerpo. Cada vez que late, empuja la sangre que sale por las arterias hasta las zonas más alejadas del cuerpo. La aurícula derecha recibe sangre desoxigenada del cuerpo a través de las venas cava superior e inferior. La aurícula se contrae y la sangre pasa al ventrículo derecho, a través de la válvula tricúspide. Cuando está lleno, éste se contrae y pasa la sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Mientras está en el pulmón, la sangre recoge oxígeno y descarga dióxido de carbono. Y a este proceso le llamamos hematosis. La sangre recién oxigenada regresa a la aurícula izquierda, a través de la vena pulmonar. Esta aurícula se va a contraer y a empujar la sangre al ventrículo izquierdo, a través de la válvula mitral. Cuando el metrículo izquierdo está lleno, se contrae y empuja la sangre hacia el cuerpo, por medio de la aorta. Y una vez completado este ciclo, se repite una y otra vez. Y ahora que estamos hablando del aparato circulatorio, quiero hablaros de la importancia de donar sangre, porque ese pequeño gesto puede salvar la vida de muchas personas. Podrás ayudar cuando cumplas 18 años, o con el consentimiento de tus padres o tutores legales. En la web donantesmalaga.org o en la app DonaSangreAndalucía, te informarán de las campañas y alertas sobre donaciones de sangre frecuentes, por medio de un SMS, y ahí podrás saber qué punto más cercano del barrio, Palma Palmilla, puedes hacerlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656-6085-14. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal, dale a la campanita para no perderte ningún contenido y danos me gusta. Nos vemos muy pronto, aquí, en Aprender con Onda. Adiós.